Y a recibir aquí en el redondel de los grandes espectáculos al grupo que vale lo que pesa, ¡Pesado! Hay un gran amor porque me dejo a presentar mi vida, Hay un gran vacío porque se me alentó. ¡Pesado! 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 Yo quiero regalar una frase y un beso. Yo quiero que ustedes me regalen un grito machín. ¡Pesado! ¡Pesado! ¡Jamás creí que volvería a ser! ¡Pues con mirada en el cielo y en el cielo! ¡Que has convertido en mi religión! ¡Gracias por tu amor! ¡Cómo pagarte lo que haces conmigo! ¡Me das la parte cuando estoy vencido! ¡Eres el centro de mi corazón! ¡Gracias por tu amor! ¡Sin poner condiciones en mi corazón! ¡Sin que no se sirva! ¡Ya te sabes que soy más conmigo! ¡Qué alegría se te dieron en tus ojos! ¡Para que a mí me haces feliz! ¡Y aunque te ves que te dieron en mi amor! ¡Sin que no se sirva! ¡Eres el centro de mi corazón! ¡Y a veces yo te olvido de ti! ¡Mi primer amor! ¡Presistaiana en el cielo o en mi vida! ¡Presissaiana en mi camion! ¡Es que te crees que義 que todos! ¡Mi primer amor! ¡Horn fue earbuds tão conmigo en mis sueños!